Aquí vemos la zona de Cagüey, donde se abre una ventana de cara a la calle, y donde hay la máquina de fabricar hielos, la máquina de batir los productos para hacer el shekerato, combinados en caliente y en frío, las máquinas profesionales. Aquí tenemos despacho de dirección para entrar con clientes y red comercial y poder hacer formaciones en esta zona, como podéis ver, que también nos sirve para trabajar todo el tema del stock. También podemos demostrar a la hostelería, a los productos de hostelería, lo que es la caja central, una TPV, stock también de producto, expositores, producto para poder cogerlo individualmente o en cajas, mesas para la atención a los clientes, aquí está la parte ecológica, aparte aquí la Dolce Gusto y Compatible Nespresso, para atender a los clientes en mesa, aquí para el café y el té a granel, todo lo que son los productos que están aquí todos seleccionados, todas las tisanas, como sabéis hay una gran cantidad de productos de tisanas, y productos muy originales, más stocks que podéis ver aquí, y si vamos a la parte de fuera, este es un local muy bonito, con un concepto de atención personalizada, como podéis ver, es largo, es local, con una muy buena entrada, y un escaparate muy potente, con las 200 bebidas, para todos los tipos de cápsulas que hay en el mercado, y poder trabajar los tres sectores, sector hostelería, hotel, restaurante, cafetería, bares, etcétera, el vending, oficinas, comercios, empresas, fábricas, y el particular, con expositores y equipos de venta directa, que se colocan en tiendas de conveniencia. Es un local precioso, en una calle peatonal, de la ciudad enganchada a Barcelona, que es Santa Coloma en calle Peatonal. Aquí el miércoles ponen el mercadillo, y estamos al lado del mercado de la ciudad. La zona que ocupa en exclusiva es de 60.000 habitantes, de hecho en Santa Coloma se abrirán dos, y el objetivo es abrir cada franquiciado cinco, vamos a ver los 15 primeros locales, no pagan Canon ni Royalty, y ya estamos en el local firmado número 10, calculamos que a final de agosto, pues se tendrá que empezar a pagar Canones y Royalty, como es lógico. Para cualquier cosa ya sabéis que es ItalyCoffeeTeeStore.com Estamos a vuestra disposición, para que os decidáis a coger vuestra zona, y trabajarla con productos de consumo diario y seguro. ¡Gracias!